Hey que onda como estan sean bienvenidos a este nuevo video yo soy Diego Donagy y el día de hoy me acaba de llegar la nueva Insta360 GOV2 es muy compacta, es muy fácil de usar, cuenta con bastantes funciones y trae muchos accesorios así que sin más acompáñenme en este nuevo video y veamos que es lo que trae la nueva Insta360 GOV2 Pesa 27 gramos y es el tamaño de un pulgar, cuenta con un super angular de 11 milímetros puede grabar a una resolución de 2560 x 1440 píxeles a 50 fotogramas por segundo y 120 fotogramas por segundo en Full HD una de las razones por las que me ha encantado esta cámara ha sido porque trae un imán en la parte de atrás que sirve para pegarse en cualquier plataforma metálica y poder usarla como un tripié o un apoyo y realmente el imán es bastante fuerte y se pega a la primera vez, realmente así te da una seguridad de que no se va a caer lo que también me ha encantado de esta cámara es que su estabilidad es brutal y lo puedes usar tanto de viaje como para algunos deportes y siempre te va a dar esa estabilidad en tus tomas sin que se vea ni movida ni tampoco te maríe tanto movimiento bueno pues trae una correa y una tipo plaquita que sirve para que se pegue aquí la cámara y la podemos andar trayendo, sirve como un, usted lo colocas en la cabeza y este se pega en automático y puedes andarlo trayendo lo aconsejan traerlo adentro de la ropa para que solo se vea la cámara y sea pues más seguro lo que también recomiendan es que no se use si es el caso de que usan marcapasos porque pues puede dañarlo, entonces para evitar cosas mayores no recomiendan usarlo si cuentas con marcapasos pero de ahí en fuera, si no, es súper seguro y no se ve la ventaja de esta cámara es que al grabar los vídeos los podemos cambiar de formato ya sea en vertical o en horizontal ya sea que estés grabando un vídeo para youtube pero quizá al mismo tiempo quieres exportarlo para que se vea en tiktok entonces te da esa cierta flexibilidad de cambiarlo a otros formatos en el mismo vídeo en su editor, ya sea en el teléfono o en el escritorio otra también función que trae es el bloqueo de horizonte y eso quiere decir que siempre, ya sea que estés grabando en un drone o en motocross quizá pues siempre te va a dar ese plano fijo al horizonte, jamás se va a voltear e incluso hay una prueba donde pues le dan totalmente la vuelta y la imagen siempre se ve estable, no se ve ni de cabeza ni de lado, siempre se permanece fija y pues es yo creo una de las ventajas que trae también el micrófono está incorporado en la parte de arriba para que a la hora que tú lo traigas de esta manera pues recabe mayor información del lado superior ayuda bastante, se escucha muy bien, es un sonido muy claro solo cuenta con un botón que está en la parte inferior que es este y desde aquí podemos pasar a los diferentes modos y grabar también también cuenta con un pequeño led que nos indica si está grabando también vibra para detectar los diferentes estilos o para ver si en verdad está grabando cuando la cámara está apagada y oprimimos este botón va a grabar en modo automático si lo presionamos por un segundo se va a encender y si posterior a encenderlo lo oprimimos va a grabar en modo pro ¿qué quiere decir en modo pro? que vamos a poder editar los distintos formatos ya sea vertical o horizontal vamos a tener más hincapié a editar el video o bien también lo podemos configurar desde la aplicación como les comentaba para ver qué modos queremos agregar o quitar o quizá reemplazar a la hora de encender la cámara o simplemente presionar y en automático que grabe en modo pro ya sea dependiendo del gusto de cada quien vamos a pasar a su estuche aquí como podemos ver pues trae unos de los manuales trae unas calcomanías de la marca no están tan mal ya están bonitas también trae un pequeño instructivo de opción rápida para configurarlo rápido también trae su estuche que es parecido a los Airpods que es donde también desde aquí podemos configurar la cámara y desde aquí también sirve como un cargador que es capaz de cargar más de dos horas solamente poniendo aquí la cámara también sirve como un tripié y pues sí como ven es muy compacto muy fácil de llevar y de cargar cuenta con unas entradas para el tripié y una USB-C que es para cargar el estuche la carcasa y aquí como ven pues entra en automático tiene un pequeño IVAN y se va a cargar solito para sacarlo solo empujamos de lente hacemos un pequeño paramos un poquito y ya y así sale nada difícil también si quizá podemos ponerle un nuevo tripié por si queremos que sea más largo también se puede hacer y así quedaría ya con un tripié agregándole uno más para que pues no sé quede más largo si te acomodas con uno quizá de este tamaño pues está perfecto otra cosa es que también podemos grabar desde aquí y seleccionar los distintos modos para grabar o hacer un hiperlapse para grabar en modo pro para tomar foto o incluso también para configurarlo es bastante práctico y como les mencioné también cuenta con 150 minutos de carga que son más de dos horas también es capaz de grabar en cámara lenta este accesorio sirve para llevarlo en las gorras sirve como un clip entonces en esta parte pues se engancha a la gorra a la gorra y poderlo llevar en diferentes planos también y grabar así graba también entra en automático por el imán es bastante bien y cómodo llevarlo y para quitarlo igual simplemente hacemos palanca con el dedo y sale muy fácil este es un accesorio también trae su cargador con entrada de USB-C a USB para cargar el estuche o la carcasa y pues nada más la cámara se carga mediante el estuche por último también trae un como tripié quizá donde lo podemos pegar en esta parte sirve como adherente lo podemos pegar en cualquier plataforma antes hay que limpiar a donde vamos a querer pegarlo y para despegarlo también es muy fácil y solamente hay que mojarlo para volver a pegar en otra en otro lugar también es muy muy cómodo llevarlo también sirve como como un pequeño tripié esto esto gira y lo podemos llevar incluso así para bloguear o simplemente para pegarlo ya sea en un coche dependiendo de de donde quieras capturar esos momentos yo creo que esto es muy muy práctico también tiene su correa y pues bueno si simplemente lo queremos guardar solamente lo inclinamos y basta con por volverse más cómodo y compacto la resolución con la que toma las fotos son a 5 megapíxeles realmente es una muy buena pues resolución para la cámara tiene conectividad de bluetooth y de wifi las dos pues es muy práctico se conecta en automático al teléfono bajas la aplicación desde la play store o app store otra cosa también es que si se llega a caer o se te llega quizá a estrellar el lente este lente es intercambiable y también lo venden en la página de la marca de insta360 entonces pues lo puedes quitar y poner o sea sin problema si se te llega a dañar el lente lo puedes volver a cambiar las veces que sea necesario también me parece que venden una pues como diseños en donde bueno tú puedes escoger los diseños que te gusten que te agrade y se pega aquí y le da pues tu propio estilo eso es muy buena idea como de personalización para andarlo trayendo con estilo una de las quizá desventajas que que tenga esta cámara es que no trae ninguna ranura para insertar una memoria no tiene o no cuenta con eso pues ya trae con 32 gigas incluidas que pues a mi parecer yo creo que es bastante bien también pues podrías en cada video o en cada proyecto que tú grabes exportar para que no se sature pues tu memoria y tenerlo siempre listo para cualquier video a mi me costó 49 99 dólares que en México son como 7000 7200 pesos mexicanos y pues yo les aconsejo comprarla por Paypal porque pues no tienes que esperar a que se refleje el pago quizá algún inconveniente en automático se refleja el pago es bastante fácil cualquier duda también hay un correo que se llama e-commerce me parece que es donde tú puedes aclarar cualquier cosa cualquier duda también tiene otras formas de pago como transferencia depósitos a alguna cuenta y como les repito por Paypal si gustan yo les voy a estar dejando en la descripción el link desde la página oficial para que pues si están interesados en comprarla desde ahí la compren sin ningún sin ningún problema lo que sí es que pues mediante Paypal les cobran pues un poquito más como 100 pesos pero pues a mi parecer realmente yo creo que no es tanto porque te da la seguridad de que si te va a llegar la cámara y no va a haber otras cosas pues espero les haya gustado este pequeño review este video mostrándoles esta nueva cámara que me he comprado próximamente también me gustaría subir un video poniendo la prueba a ver que tal que tal graba y para que ustedes también vean de que que es capaz tanto de la calidad como como de de las demás funciones suscríbanse y también comentenme que tal les pareció esta pequeña cámara que a mi parecer yo creo que es la más pequeña del mundo es como les digo que es como del tamaño de un pulgar y pues les dejo mis redes sociales para que también me sigan cuídense mucho mis mejores deseos suscríbanse si gustan comentar lo que gusten también les voy a responder y pues nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye chau 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 chau